a los poblanos para responder a esta obligación de nosotros, los poblanos, de acudir a inocularnos. Puebla tuvo varios momentos en esta que ha sido una gran, gran, gran labor, pero que hoy se ha convertido, ha tenido una gran expertiz, como ha ocurrido en muchas partes del país, y se es muy eficiente en la aplicación de las vacunas, muy eficiente se es. Yo les ponía la consideración de los anuncios que usted nos hace de las campañas de vacunación en determinados municipios, de acuerdo a los grupos etarios, a las primeras dosis, al principio, segundas dosis, refuerzos, y habla usted de 40, 50, 70 municipios, y saber todas las logísticas que se desarrolla para llevar los biológicos y aplicarlos en esos municipios, es una labor de verdad que no se conoce, que no se conoce. Y no es porque la...